en lugar a proponerle una modificación del orden del día consistente en la introducción de un nuevo punto, que sería la delegación de voto de doña Aranza Zumartín Moya a favor de doña María Esperanza O'Neil Orueta. ¿Puedo contar con su asentimiento? Así se declara. Señorías, la delegación de voto de doña Aranza Zumartín Moya para los días de hoy y de mañana se solicita en el correspondiente escrito a favor de doña María Esperanza O'Neil Orueta en razón de maternidad. ¿Puede entender a la Presidencia que el Pleno aprueba la misma? Así se declara. Pasamos ahora al orden del día inicialmente previsto. El punto primero es el juramento de promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía del ilustrísimo señor don Álvaro García Mancheño. Ruego al señor García Mancheño que se acerque a la tribuna a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.1.4 del vigente reglamento. Señor García Mancheño, ¿jura o promete acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y me comprometo a luchar con todas mis fuerzas por los derechos humanos, la soberanía y las libertades de los andaluces y de las andaluzas? Aplausos. Aplausos. Gracias. Pasamos al punto segundo del orden del día, dictámenes emitidos por comisión. Tenemos dos dictámenes de la comisión del Estatuto de los Diputados. Uno sobre la declaración de compatibilidad de la justísima señora doña Carmen Céspedes de Senovilla, doña María Isabel Sánchez Torregrosa, doña María Esperanza O'Neil Orueta y doña Amalia Cabello de Alba Jurado y del justísimo señor don Manuel Gómez Martín. Y un segundo dictámenes de la comisión del Estatuto de los Diputados sobre la declaración de compatibilidad del justísimo señor don Álvaro García Mancheño. Ruego a la señora secretaria primera de lectura los dos dictámenes.